¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy estaremos trabajando Honda Odyssey 2005-2008. El mismo procedimiento, vamos a cambiar los abanicos. Pues principalmente se van a cambiar, voy a cambiar el del aire acondicionado. Ya que resulta que cada vez que me paro en un semáforo o en un alto y me mantengo por... No solamente en un semáforo, si me mantengo parado por más de 5 minutos aquí donde quiera que esté, porque el aire acondicionado no se siente que esté saliendo frío, se empieza como que a sofocar, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar todos estos clips para remover. Yo voy a meter los dos nuevos, el del aire acondicionado y el otro el que es para el radiador. Hay que meter los dos abanicos nuevecitos. Bueno, ahora ahí te va la otra, que cuando yo ya voy corriendo por la calle o por el freeway a 40 millas, entonces, mi aire acondicionado está perfecto. Caes de cuenta que traigo la Venn del año. Pero ya llegando, ya estando parado ahí por más de 5 minutos, es lo que... Por eso es más que lo voy a cambiar, no tanto también por los semáforos, porque a veces en el semáforo, pues, esperas un minuto, dos minutos y pues no pasa nada, ¿verdad? Pero más sin embargo, hay veces que llegas a la tienda y quieres dejar a la familia ahí, que esté esperándote y luego dices, no, pues, está bien caliente, no se puede, no se soporta el calor aquí en Arizona. Está demasiado caliente. Entonces, vamos a quitar estos clips y regresamos. Por eso es que vamos a cambiar los dos abanicos. Pues listo, una vez quitando todos los clips, procederemos a sacar este plástico y procederemos a soltar la reserva de los... Esta que es la reserva para el radiador. Y estaremos cambiando, digo, quitando dos tornillos de este lado. Uno, dos y otros dos de este lado. Aquí está uno y aquí hay otro. La reserva cuenta también con dos tornillos. A ver si te los puedo mostrar desde aquí. Aquí está uno y de este otro lado está el otro. Aquí está el otro. Vamos a remover esos dos tornillos. Y estaremos moviendo también la... Saben que pareciera que todo se sale para acá, pero voy a ver si los puedo sacar en esta dirección. Si no, tendré que jalar el radiador hacia mi lado. Hace un tiempo atrás yo metí el condensador nuevo. No sé si por ahí tienen un video. Yo subí un video de donde yo metí el condensador. Porque también sentía, dije, no, pues, eso fue el año pasado. No, porque dije, pues, se me hace que el condensador está tapado y no está pasando, por eso no me está enfriando bien. Pero no, el detalle está que ahorita ya por lógica, pues, cuando voy corriendo, está enfriando perfecto. Y ya que llego a un semáforo, ya no... Eso quiere decir que los abanicos no están abasteciendo el aire, ¿verdad? No están abasteciendo. Entonces, hay que cambiarse los abanicos. Más sin embargo, pues, ya lleva ciertos años que no... Pues, 15 años, 15 años para ser exactos o 16 años que se hicieron esos abanicos. Miren, lo que voy a hacer más fácil, se me hace que voy a recorrer todo para enfrente. Si es que se me deja, porque si lo hago hacia enfrente, hay que quitar estos dos tornillos. Lo que es este y este. Y del otro lado, los que tú ves aquí, uno y dos. Eso es para hacer el radiador con tono y condensador para acá. Y a ver si podemos sacar los abanicos por este lado. Lo primero que hay que hacer es soltarlos, ¿ok? Para soltarlos, necesitas de una extensión pequeña, una matraca y el 10. Aquí ya tenemos el 10, así que vamos a empezar a quitar tornillos. Pues, bueno, muchachos, no quedándome de otra. Creo que por aquel lado no lo voy a hacer. Va a ser todo por fuera. Entonces, aquí yo ya arranqué dos clips. Miren, me faltaba... Debería de tener tres. Uno ahí, otro acá y otro de este lado. Pero, ya no los tienen. Bueno, no más tenía dos. Son parecidos a estos clips. Entonces, como no más tenía dos, los arrancamos. Y ahora vamos a arrancar este que tú ves aquí. Vamos a arrancar otro que está en la esquina. Y listo. Ahora, aquí ya nos da espacio para quitar los tornillos. Miren, ya quité el del radiador. A ver si miren ahí. Sacamos uno del radiador. Sacamos el otro del radiador. Aquí aflojé estos tornillos por dentro. Estos dos. Y este de aquí. Este no lo pude aflojar, ¿verdad? Miren, está estorbando este, ¿verdad? Entonces, hay que jalarlo hacia afuera. Pero hay que soltar ahorita este tornillo. Y este otro tornillo. Entonces, lo haremos con nuestro impacto. O puedes utilizar una matraquita, ¿verdad? Una matraca chica para poderlo quitar. Así que, vamos a aflojarlos y regresamos. Listo. Mira, una vez ya haciendo eso. Hay un poquito de movimiento. No quiere decir que ya nos va a dar chanza por completo, ¿verdad? Este lo quitamos. Y si queremos este también. Mira, este tiene la gomita ahí. En aquel se quedó la goma ahí, pero no pasa nada. Este nomás lo acuestas un poquito hacia acá. Y ahí, ¿saben lo que no nos deja? Pues es la manguera esta, miren. La vamos a desatorar desde aquí. Para ver si nos da un poquito más de chanza. Miren. Ahí debemos de sacar los abanicos. Ya sea para este lado. Lo que vamos a hacer es iniciar a quitar los dos tornillos. Miren, aquí voy a quitar uno del abanico. Los abanicos, pues hay que soltarlos. Miren, aquí está la conexión. Hay que presionar ese clip hacia abajo y poderlo desconectar. A ver si lo podemos hacer ahorita desde aquí. Y ahí está, mira. A ver si miraste por acá. Presiona ese clip hacia abajo y ya está desconectado. Voy a quitar el otro tornillo. A pura mano. Este está duro, no se me deja. Entonces lo tendré que sacar. Aquí sacamos la de la reserva. La tapa. Ahí está. Sacamos la tapa del reserva. Pareciera que me hace falta agua ahí. Y listo. Bueno, voy a quitar ese otro tornillo. Y regresamos. Claro que sí, aquí continuamos. Miren, nada más lo que ya hice. Ya quité dos tornillos de aquí. Los otros dos de aquí. Desconecté la... Digo, aquí ya jalé este. La abrazadera esta ya la removí. Voy a desconectar la manguera que se me va a hacer lo más fácil. Muy pronto voy a estar cambiando este radiador. Porque la neta que no me está cuadrando para que ande así. Bueno, miren, ahí está. Por aquí voy a sacar la reserva. La voy a jalar hacia arriba. Y ahí está. Aquí vamos a sacar la reserva. De agua. No, le falta poca, ¿verdad? Mínimo. Que ahí sí tiene. Ahí está. Bueno. Ahí hay una lámina, ¿verdad? La lámina ya se fue para abajo. Pero esa lámina nada más va metida ahí, miren. Otra les voy a enseñar qué onda con esta lámina. Que se nos acaba de ir hacia allá abajo, miren. Esta lámina va metida ahí abajo. Donde está el huequito ese que ustedes ven ahí. Entonces hay que ponerla ahí, en un huequillo que va ahí. Y sola va atorada. Este que tú ves aquí va atorado ahí. No tiene atornillo. No sé si debería de llevar. Pero ahí no había atornillo. Así que ese nada más se pone ahí. Ok. Una vez estando ahí, ya procederemos a jalar los abanicos hacia arriba. Mira, por ejemplo, aquí voy a jalar este. Los vamos a hacer hacia adelante. Está como pegado, ¿verdad? Este está. Oh, miren. Aquí trae este. Trae este clip. Ahí está, mira. La manguera lo estaba... Esta manguera me lo estaba deteniendo, ¿verdad? Pero aquí ya podremos... Rayos, ¿será que traigo también tornillo ahí abajo? Supuestamente no debería de tener tornillo. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo voy a hacer con las dos manos. Pues bueno, muchachos. Sí tenía tornillos por la parte de abajo. Es este. No los tienes que aflojar del todo. Nomás un cuarto. Los aflojas tantito. Jalas el abanico hacia arriba. Mira. Lleva dos. Y este del otro, que es el del radiador, lleva nada más uno. También lo aflojas, ¿ok? Entonces, este es el del aire acondicionado. Y este es el del radiador. El radiador está aquí. Aire acondicionado está aquí. ¿Ok? Aire acondicionado. Radiador. Para que sepan. Ahora. Aquí quiero mostrarte. A ver si te puedo. Yo por aquí metí mi mano. Mira. Por esta área de aquí metí mi mano. Aquí te voy a mostrar con el teléfono. Está allá abajo. ¿Dónde están los tornillos? Mira. A dónde está la matraja. Ahí está uno. Y allá está el otro. Mira. A un lado de la palomita. Mira. Allá está. Ese es el tornillo. Yo ya lo aflojé. El otro está de este lado. A ver si lo alcanzamos a ver por ahí. Míralo. Ahí está. Ese que tú ves ahí. El de para acá. El primero. Nada más es este de plástico. Ese que está ahí. Yo ya lo aflojé. Entonces como quien dice. Miren. A ver si ahí sí lo saco. Miren. Ahí viene. Ahí viene. Aquí parece que trae otro. Hay otro cableado. Que no sé de qué es. Pero que se está sujetando. De ahí. Miren. Este cablecito hay que sacarlo. O esa palomita. Que está ahí con alambres. Hay que sacarla de ahí. O sea. La conexión se debe de quedar bailando. Pues listo. Miren. Aquí vamos a sacarlo. Chequense esto. Miren. Aquí voy a sacar. El del aire acondicionado. Te pareciera que ya se atoró en algo. Y rayos. Ahí tiene la conexión metida ahora. La del. La de la compresor. Miren. En el abanico está metida la conexión del compresor. Aquí hay un clip. Lo presionas hacia allá. Y ya jalas este hacia arriba. Mira. Ahí está. Ya lo desatoras. Mira. Esta es la conexión del compresor. Ahí está. Aquí lo sacamos. Y ahí tenemos ese abanico. Ahí está nuestro compresor. Ahí está nuestro catalítico. Ahí están nuestros dos tornillos. Así que. Vamos a seguir con el que sigue. Se me hace que este. Lo voy a hacer hacia este lado. Yo siento que la. Mira ya. Me falta nomás de desconectarlo. Por aquí le voy a meter la mano. Y lo presionamos. Y lo desconectamos. Ahí está. Mira ya lo desconecté ahí. También está trabado. Mira aquí tiene un clip. Hay que destrabarlo de ahí. Está en el abanico. Míralo. En esa parte. Lo haremos con un desarmador. Una vez destrabándolo. Lo vas a recorrer hacia este lado. Y lo vas a traer a esta dirección. Aquí es donde lo vamos a sacar. Y por ahí es donde lo vamos a meter. Obviamente hay que hacerlo con las dos manos. ¿Verdad? Porque con una. Está algo. Algo cañón. Que te muestre hacerlo con una. Pero. Si no me estorbará ahí. Pero miren. Fíjense nada más. Ahí lo traigo. Ahí lo traigo. Este es el que no me deja. Esa cosita. También se puede quitar. ¿Verdad? Si tú quisieras la quitas. ¿Verdad? Miren. Ahí viene. Ahí viene. Y ahí está. Estos. Para mí ya son basura. Aunque están trabajando. Todavía. No siento que estén trabajando al 100. Así que muy pronto. Yo voy a cambiar este radiador. Aunque me gustaría de una vez cambiarlo. Para no andar con fallas. Me gustaría cambiar este radiador. Así que. Regresamos. Voy a preguntar. ¿Cuánto cuesta? Y. Si no. Lo estaré metiendo nuevecito. Este radiador. Y esto es para. Yo andar contento. Andar al 100 con esta. Ven. Vean. No está dañado. No se está calentando. No me está tirando agua. Pero. La neta. Así como yo lo veo de aquí. Quiere decir que pronto se va a dañar esto. Esto debe de estar color negro. No así. Entonces. Aquí ya puedes meter los abanicos. Como tú quieras. Entonces. Regresamos muchachos. Pues bueno muchachos. Me he traído el radiador. Lo tengo nuevecito. Aquí no quiero andar con fallas. Miren. Aquí ya tiene. Para conectar las líneas. Yo ya le saqué el agua por esta parte de aquí. Al viejito. Chequense. Ahí está. Tiene. Nuevecito. Un costo de 220 dólares. Ya le saqué el poco antifriz que trae ahí. Según. Y por aquí. Por la parte de abajo. Quiero mostrarte claramente. Para remover el radiador. Trae otro 10 aquí. Una tuerca 10 aquí. Y trae otra. En este braque que tú ves aquí. Yo ya las quité. Las dos tuercas. Ahora vamos a quitar. Pues la abrazadera del agua. Ya le sacamos el antifriz. Ahora lo que vamos a sacar. Son estas tres. Estas dos mangueras. Estas enfriamientos de transmisión. Y otra. Enfriamiento de transmisión. Al sacar estas. Vamos a poner. Diferente tipo de abrazadera. Yo ya esta. Yo ya no la pongo. Para eso. Ya me traje. Estas abrazaderas. Que ustedes ven ahí. Así que. Para desconectar esta. Con unas pinzas. Arrancas la clampa. La jalas hacia atrás. Ahorita voy a utilizar. Un pedazo de servilleta. Para por el aceite. Que me vaya. A tirar ahí. Hay que ponerle un pedazo de. De servilleta a la manguera. Y la voy a desconectar. Ahí esta. Miren. Si tira poquito aceite. Si es que. Allá en el rededor. No tira. Pero aquí la manguera. Esta si. Entonces le vamos a poner. Una bolita de servilleta. Trabajando con una mano. Chequense esto. Se lo metemos. Se lo metemos. Y se lo metemos. Entonces. Ahí esta. Aquí dejamos esta. Vamos a sacar la otra. De este lado. Nos agarramos otro pedazo. De servilleta. Vamos a sacar esta de aquí. Yo ya recorrí las abrazaderas. A su. Esta está bien duro. Apenas se va saliendo. Poco a poquito. Miren. Se necesita de mucho producto. De gallina. O. Irle moviendo poco a poco. Miren. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Rayos. Diablo señorita. Dijo aquel. No lo puedo creer. Ahí está. Miren el poco aceite que tiró. Para eso. Yo ya tengo. Si lo ponemos en lo alto. No nos tira aceite. Mira. No está tirando. Antes. Hay que tirar. Hay que sacar estas clampas. Y tirarlas a la basura. Estas de aquí. Las otras ni se tocan. Lo que es esta. Aquella si la voy a quitar también. Para eso necesitas unas pinzas. Como estas. Así que. Voy a quitar estas clampas. Y voy a meter esas chiquillas. Ok. Para dejarlas ya listas. Pues listo. Una vez haciendo eso. Ya podremos jalar. El radiador. Lo podremos sacar hacia arriba. Sesgadito. Este es el denso. A mi me vendía en el denso también. Me lo estaba vendiendo. Miren. Ya se atoró ahí. Miren. Chequense esta manguera. Como me está estorbando. Se está deteniendo ahí. Hazte para allá. Desgraciada manguera. Menos quiero que se vaya hacia abajo la manguera. Miren como se atora. El trabajar con una mano. A veces es dificultoso. Entonces miren. Ya está tirando aceite. No le puse servilleta aquella. Ahí está. Ya se volvió a atorar. Que fe. Bueno. Pues aquí tenemos. Nuestro radiador. Y yo lo estoy cambiando. Por este motivo. Y también porque. En realidad. No manchense. Mira bueno mi radiador. Ya lleva 15 años. Pienso que está bien tapado por aquí. Por esto. Oh no. Miren. Si se mira para adentro. Miren. Chequense. Bueno. De lado a lado. Es importante que no esté tapado. Un radiador de lado a lado. Así que. Debe de estar. Transparente. Tú tienes que mirar para allá. Para que. El aire pueda circular. Pero a mí ya no me cuadró este colorcito. ¿Verdad? Miren. Estoy dejando las tapitas. Estas tapitas. Hay que pasarlas allá. Esto. Esto en el nuevo no viene. O si. Vamos a inspeccionar el nuevo. No. No viene. Miren. Entonces estas tapitas. O se las ponemos aquí abajo. Aquí. O allá. Donde quiera. Donde quiera uno de las dos. Mira. Pero este. Va metido ahí. Mira. Creo que hasta estaba mal puesto. Aquí va el otro. Miren. Chequense esto. Ya que traje servilletas. Vamos a darle una secada ahí. Poco de agua. Y poco de. Antifreeze. Digo. Poco de agua y antifreeze. Malditas drogas. Poco de aceite. Te digo. Ahí está. Chequense esto. Que obole. Pare usted de sufrir. Vamos a meter el nuevo. Mira nomás. Así. A gusto. La abrazadera ya puse una ahí. La otra ya la puse ahí. Mira. Chequete esto. Y este condensador también ya lo puse yo hace tiempo. Porque creí que eso. También el compresor ya lo metí. Entonces. Estamos dejando nuestra vel. Al millón. No queremos fallas. Es la. Es la dominguera. Ni modo es que no. La ande trayendo al 100. ¿Verdad? Miren. Chequense eso. Ahí quedó. Se fue. Al fondo. Como si nada. Ahí está. Procederemos. Bueno. Voy a poner esta abrazadera. Mira. Esta abrazadera también se la vamos a poner a esta manguera de una. De una. Ahí está. De una. De una. Aunque debería de haber apretado para el otro lado. Pero. Rayos. Ahí está. Chequete esto. Y saben que se me está pasando aquí. Que de una vez. Viera puesto. Estos tornillos. Son tres tornillos. Esos de una vez los vieras puesto. O se ponen. Tantito. Para que queden. Al 100 ahí. Medios sobrepuestos. Ok. Entonces ya tienes que saber. Los dos tornillos que quité de las. De las dos mangueras. Aquí están. Son estos dos. Esos los quité. De los braques. Digo. No de las mangueras. Del braque de la línea. Uno. Y dos. Así que vamos a poner este tornillo. Ya ahí adentro. Ya tiene. Ya. Ahí ya tiene la tuerca. ¿Verdad? Ya nomás vas a ponerlo. A ver si miras por ahí. Ahí pones uno. Y aquí pones el otro. Ajá. Ahí está. Así que. Pues yo estoy cambiando el radiador. Nada más. Porque también. No les había mencionado. ¿Verdad? Pero la otra va a estar allá. No les había mencionado. Que mi temperatura no está ni para arriba. Ni para abajo. No nada. Toda la temperatura está bien. Más sin embargo. Cuando yo. Llego de un viaje de media hora. Como que me empieza a tirar agua. Poquitito. Por la. Me estaba tirando por la reserva. Por ahí me estaba tirando. Entonces yo siento que mis abanicos. Presiento y calculo. Que los abanicos. Eran. El problema. El problema. Digo. Miren. Chequense eso. Aquí ya vamos a bajar. Voy a meter esta primero. Ya que esta es la que no tiene. La. La servilleta. Ahí está. Mira. Ahí llegó. Ahí ya estamos listos con la abrazadera. Y aquella le vamos a quitar. Uy. Ya no tiene la servilleta. Ya se cayó. Ahí está. Ahí está. Ya se metió ahí. Miren. Ahí tenemos las mangueras. Y aquí tenemos los braques. Así que muchachos. Este braque. No se está metiendo donde debería de ser. Rayos. No alcanza mi mano. Ahí está. Mira. Perfecto. Ahí vamos a ponerle sus tornillos. Uno aquí. El otro aquí. Y ya estaremos apretando estos también. La abrazadera de este. Entonces. Es importante apretar eso. Y. Estaremos metiendo los abanicos. De esa manera se cambia el rayador. O se pone el rayador para atrás. Si quieres cambiar el rayador. Así que muchachos. Regresamos. Voy a apretar eso de ahí abajo. Y metemos los abanicos. Pues listo muchachos. Aquí continuamos. Miren. Ya pusimos todo para atrás. Tornillos. Todo. Abrazaderas. Listo para meter el primer abanico. Miren. Por aquí estamos en la tardecita. A gusto. Papá. No hace frío ni calor. Todo al 100. 3 de. Aquí un sabadito. 3 de. 3 de. 3 de. 3 de. 3 de. 3 de julio. Que obole. Andamos. Andamos al millón. Que obole. La vida está venenosa. Va a quedar al 100 muchachos. Al 100. Al 100. Por aquí vamos a meter con una sola mano. Eso chinga. Québralo. Québralo. Tiene garantía de por vida. Tiene garantía de por vida. Miren. Este. 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 Este pin. Va a quedar metido allá de aquel lado. Mira. Te voy a enseñar dónde. En ese hoyito que tú ves ahí. Negro. Y lo otro. Esta parte. Debe de quedar. Ensemblado en el tornillo. Este que tú ves aquí. Entonces. Es importante. Recorrer. Hacia atrás la guacha. Guacha con la guacha. Así que lo vamos a meter con una mano. Aquí lo metemos como si nada. Mira. Con una sola mano. Mira. Puse el teléfono allá. Creyendo que no lo iba a poder meter. Pero mira. Aquí lo vas recorriendo. Lo recorres hacia allá. Como que lo levantas. Y lo vas haciendo hacia este lado. Aquí ya se atoró en esto. Entonces. Lo pasas para enfrente. Lo vas echando hacia allá. Así que. Checa. Esto. Prácticamente. Está a punto de caer. Y en esa misma posición. Vamos a meter el otro. Pues listo muchachos. Siren. Ya puse sus dos tornillos. Ahí está el 100. Ya lo conecté ahí. Y el de ahí abajo. Pues ya quedó apretado. Por ahí. A ver si lo alcanzan a ver. A ver. Ahí está el tornillo. Bien apretado. En esa misma posición. Vamos a meter este. Y recuerden que este va. 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 Así en esta. En esta posición que tú ves. Así que lo ves. Así lo ves. Y así va. Así que. Trucha. 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 Miren la posición. Aquí lo vamos a meter también. Importante es hacer este para enfrente. Y lo metemos. Miren. Nomás lo vamos a dejar caer. Como quien dice. Allá abajo. En su posición. Y aquí también ya cae en su posición. Miren. Ahí está. Entonces una vez. Estando con este. Hacia acá. Ya nomás allá abajo. Hay que apretar los tornillos. Y aquí. Proceder a poner sus dos tornillos. Así. Aquí muchachos. Así que. Aquí tengo el primero. Vamos a poner por aquí de volada. Y de esa manera. Ya terminamos nosotros de. Poner los abanicos. Y radiador. Y ahora nomás le vamos a poner su antipris. ¿Verdad? Esto lo haré con las dos manos. Pues listo muchachos. Yo ya voy a concluir con mi video. Ya voy a meter la reserva. Más sin embargo. Antes de meter la reserva. Metes la lámina. Y aquí va a ir atornillando. Ahí donde ves este punto. Allá abajo. Donde les había dicho. Tienes que meter la lámina. Y. A ver. A ver si se atora ahí. Ahí está en posición. Miren. Ya se metió ahí abajo. En el punto. Donde se debe de meter. Es hora de que pongamos la reserva. Para poder. Nosotros. Para poder. Nosotros. Ya atornillar estos tres. Estos cuatro tornillos de aquí. Dos de. Este. Braque. Este otro braque. Y el braque chiquito del radiador. Allá tengo el otro tirado. Hasta allá. Pero estos braques. Recuerden que nada más van metidos ahí. Antes. Tienes que meter la reserva muchachos. Así que. Pues a ver si les grabo otro pedacito. Pues bueno muchachos. Hemos terminado. Ahí quedó al cien. Miren. Otra cosa que me llevó a cambiar el radiador. También fue porque. El tapón. Tenía este detallito. Eso no sepa dónde se fue el plástico. Aquí falta una cosita. Y este tapón. Lo quise conseguir. Nadie lo tiene. Ni el AutoZone. Ni el O'Reilly. Entonces. O tiene que ir a la agencia. A conseguirlo. No se anda tirando el agua. Ni nada de eso. Por el tapón. Sino que. Pues todo. Alcanza a tapar bien el empaque. Pero este debe de tener una cosita aquí. Una cosa. Entonces debe de tenerlo. Ya le pusimos. Su antifree. 100% concentrado. Digo. 50 y 50. Ya que no lo venden. Para este tipo de. Este tipo de Honda. Digo. No lo venden. Concentrado. Miren. Ahí dice. Honda. Acura. Y todos los demás carros. Que les queda el antifree. Debes de utilizar antifree. Nunca debes de usar agua. Aquí vamos a poner unos seguros. Yo todos se me quebraron. Ahorita voy a ir a mi carro. A traer todos los seguros. Porque estos ya no. Estos ya no. Bueno. Aquí parece este estar bueno. Unos que otros están buenos. Pero los demás. La mayoría ya no sirve. Así que muchachos. Ahí quedó. Otra cosa. Que el arnés este. De este abanico. Este arnés. Estaba enchufado. Allá abajo. Donde supuestamente. Debe de estar. En aquel bra que estaba. Y lo arranqué. De aquel bra que. Y lo planté. En este bra que. La conexión. Porque allá debe de ir. La del aire acondicionado. La ploga del aire acondicionado. Pues ahí está. Ahí quedó. Miren aquí. Un tornillo aquí. Me falta uno aquí. Se me extravió. Pero pues ahí traigo un montón. Así que no sé. No supe ni dónde lo dejé. Eso fue en la mañana. Yo ya estoy ahorita en la tarde. Porque mañana me salieron más jales. Pues ni modo muchachos. Preguntas y comentarios. En los videos más recientes. Aquí tengo la bendición. La bendición. Así que. Chéquense cómo está aquí en Finis, Arizona. Perrón a la tarde. Miren nada más. Qué obole. Ay, ay, ay. Papel. Ahí tenemos la Chevy Silverado. Que acabo de agarrar. Para. Jalar motores. Ya que no quise arreglar esta 4x4. Que también ahí la tengo abandonada. Así que. Pues sin más ni menos. Espero que te sirva la información. Cómo cambiar el radiador. Y abanicos. Muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Desde Finis, Arizona. Seguimos avanzando. Saludos a la banda.